Sin frenos, let's go Oye nena, me tienes una confusión Vamos a aclarar esta situación Toma una decisión porque yo Estoy esperando el momento Para expresarte lo que siento Cuando estás junto a mí Estoy esperando el momento Para expresarte lo que siento Cuando estás junto a mí Pues recuerdo aquella noche en que te conocí En ese mismo instante me enamoré de ti Supe que eras la mujer correcta para mí Tú me sonreía, yo vivía Y sentía que ibas a ser mía Pero volví a morir Cuando supe que eras de mi amigo En ese mismo instante Supe que eras un amor prohibido Y que nunca ibas a querer conmigo Pero bien pensaré que nosotros Pero al pasar el tiempo Pero al pasar de tiempo Nuestra amistad fue fortaleciendo Y creciendo Ella me amó por ella Era cien por ciento No les miento Ella me robó el aliento Estoy esperando el momento Para expresarte lo que siento Cuando estás junto a mí Estoy esperando el momento Para expresarte lo que siento Cuando estás junto a mí Mi corazón no piensa Y no tengo la destreza Y pierdo la cabeza Al pensar que tú me besas La boca Y vuelvo y se equivoca Porque tú tenías dueño Ese era mi amigo El dueño de tus sueños Un día sin imaginar Me sentía muy genial Te canté al oído Baby amor real Amor prohibido para mí Amistad solo para ti Estoy esperando el momento Para expresarte lo que siento Cuando estás junto a mí Oye nena Quiero que tú sepas Que tú eres un amor prohibido Aunque nunca pueda estar contigo Yo te digo Que siento muchas cosas lindas Cuando estoy contigo Te expresé mi amor Y no te importó Lo que sintiera en mi corazón La razón De este amor Ya murió Súperé este amor Gracias a mi Dios Quiero que seas feliz Y no te guardo rencor Aunque causaste dolor Mucha tristeza interior Súperé esa situación Y hoy me siento en libertad A pesar De que siempre estuve ahí Cuando él no pudo estar Yo fui ese hombre Que te hizo sentir Entre caricias Lo que en vez de vivir Tenías que decidir Pero los tiempos ya cambiaron Y aunque de cita Por ver todo Quedo en el pasado Dudo favorito J-Man y J-Kam Junto a R-Bout Dixie's R-Bout Barranquilla Y Sucre Anita Gabriel Zona Records Original Studios Colombia en la casa J-Kam J-Man y J-Kam Costa Sur Company Duxi Mi hermana Dúinde J-M consistent J-M יי J-M 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 Ju OF J-M los C- Gracias.